Música Música Osea que abajo donde es abajo Donde es abajo Llemanos A ver pero es que se cayeron al vacio No pueden ir por ellos Yo iré Música 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 No sabes que farfala Cree que es momento para venir a dispararlo a uno Música No podemos volver a entrar Uy, pasada noche No basta, basta, pasada noche Uy, tenia noche Uy, tenia noche Tenia noche, tenia noche Tenia noche, tenia noche No, yo estoy ofendido bro La verdad Junque, Junque pa que Ya tengo un verbo Junque Uy, un Junque de ahi Esos pueden tener cositas Píndola, píndola, píndola Píndola, píndola Píndola Y ya ¿Dónde estás tú? Eh pero que vamos a hacer si no tenemos tan Y dónde están todos los demás wey Bro, solo quedan como cuatro personas vivas Valió verga wey, valió verga No pero, entonces que hacemos weyón Uy, espérate, espérate Yo si voy a tantear que hay allá Espérate, espérate que vi una cosa ahi mal parqueada Espérate, espérate que vi una cosa ahi mal parqueada Espérate que, 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 que team Ah no, nada, no hay nada ahi I don't wanna, it feels shameless And there's no one guarding the entrance There's no one guarding the entrance If I get on my spaceship I could die Deje de robarme puta rata Ese chulkercito esta rico che Ay no puedo robar Ah si lo puedo romper? Y escudo de los chetos, escudo de los chetos No, entonces que vamos a hacer weyón Mmm, yo voy a dar cosas Yo voy a dar cosas Yo voy a dar cosas para nuestras casitas Mmm Vamos a hacer el respectivo luteo Si, el respectivo luteo, claro Uy, lancita y esto Pura mierda que tiene aqui antes No, ya morimos No, ahi va a salir que nos van a dar otra maricada weyón Sabe que me va a subir a la vuelta por si las mosques A la tiren Si, 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 si Nooo, a la nave, a la nave, a la nave Subite, subite, no la puedo poner Uy, no puedo poner mi nave No, ya mori No, no, no he capaz de subirme, no tengo Tu nave, tu nave No, no puedo sacarla a pasear No Ah ya, ya esta bugueado Ni siquiera Ah, lo tenemos por intentar Bro Somos las protas, somos las protas A ver, ahora si somos los protas Si, si, ven, ven A ver, a ver, espere, espere A ver, a ver Tenemos que manejar la situación con todos los que están ahorita A ver, a ver ¡Equipo! Equipo A ver Esta es la ultima oportunidad Esta es la ultima oportunidad Si me entienden Ya Mataron a otro When in the wind El cojo Llegos Vengan, 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 sus clanieras ni que vengan A ver Como se consigue la llave Como se consigue la llave amarilla Bueno, no me acuerdo Tomen, tomen, tomen A ver, gasolina Gasolina, gasolina Si, 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 donde, donde estas, donde estas Salieron, salieron, donde esta la puta llave Métame para dentro Vaya para dentro lo que marque Tranquilo perruque, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy dando Mira, no me ven, no me ven en esta esquina, que manejo Uy papi, sabe que, cogí una técnica Cogí la esquina, le voy a decir, la esquina asesina ¿Dónde están ustedes? Estamos acá, estamos acá ¿Estamos acá, espérense? Cuidado, espérate que me atendieron Me atendieron, me atendieron Estoy, estoy en verdadero Dios ¿Cómo recupero vida? No No Me morí, me morí, me morí Real, 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 real Corre, corre, corre Conér, corre, corre Ay Dios Un señor, TENó Rhabae Uy, gonorrea ¿sabés qué? Eh, John Bronis Dentro, adjuicios Vamos a explotar Lo No, morí, morí No, 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 no No, 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 ¿qué es esto? Gasolina, gasolina, gasolina Gasolina, gasolina No, yo necesito ayuda A la verga, espérate, espérate, espérate Sí, 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 vamos, vamos Acá, acá, ven, ven Estoy aquí con el Silus que nos sirve Esto fue una puta mierda Explote como 17 totens ahorita ¿Qué fue? Está ahí, está ahí, está ahí, está AFK, ¿dónde estás? ¿dónde está Blanche? ¿Qué es esto, güey? Bro, casi exploto, Conorra Me dieron tanto hijo de puta pene Tú estás en el medio ese donde hay mucha... Yo no te veo ahí No, 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 nos atacaron, nos atacaron, nos atacaron Conorrea, retirada, retirada ¿Los chico? No chico no, no chico no Espérate, me tomo otro No, yo me quiero ir para mi casa, yo no quiero reír a nadie, güeyón Me va a comer otra de esas, no sé para qué, pero me va a comer igual ¿Balas? Ay, mierda No, no, morí No, no, morí Morí, morí, morí Morí, morí Cal, cal Poco te pego Poco te pego Salía amarilla pero no me importa dónde llegar Salía amarilla Salía amarilla Ay, Bonorrea Estamos acorralados No tenemos pene Oh, aquí está la amarilla, güey Ok, ok No tengo balas, no tengo balas Ok, no tengo, no tengo, no tengo Por aquí No tengo balas, no tengo balas ¿Cómo sirve esto de balas? Por aquí, por aquí Lo crasteo, no lo crasteo ¿Cómo que lo crasteo, huevón? Lo crasteo en tu crasteo en el inventario, en el inventario O sea, dígala, eh Mételo ahí arriba, ahí arriba Uno, uno más, uno más Uy, qué rico Sí, sí, sí Guárdelo ahí ¿Dónde estás, Loncho? ¿Dónde estás? Yo también, yo también, yo también No, Loncho, es que hay mucha gente, huevón No, no, no Ponte el toten, ponte el toten, ponte el toten Ponte el toten, ponte el toten, sí ¿Qué mierda haces esa hijueputa estructura, huevón? Yo tengo que salir, yo tengo que salir o me explotan el ano ¿Qué es eso ahí, ah, huevón? ¡Ay no, eso es el núcleo, lo vi! Creo que muero, creo que muero todo No, 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 no No, no, no No, no, no Mira, yo creo que hay que matar a ese hijueputa grandote No sé, pero de él le comunico el puto a él hay que me agarro no sabes que yo estoy aqui, yo estoy aqui recibiendo mucho chimbo solo yee, yee, yeele, yeee dale, 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 dale a la mienita mamur uy goce no vas a morir, no vas a morir No, no, no No sé qué está pasando Yo también tengo que salir No sé qué está pasando No, no, estoy lleno de mierda No, brode Eso es una mierda, bro ¿Sabes qué? Nos morimos todos, güey Me cago en el puto desafío de mierda Bro, ¿sabes qué? No, no, la teníamos, ¿sabes quién la cago? Ahí está Bro, ese marica se llevó todos los tenedores, güey Si yo nos hubiera agarrado huesco, vivíamos No No, güey, ¿quién me reactivó eso, güey? ¿Quién fue el imbécil? Es cierto, güey No, güey, nos desfilaron por el linda tramo Bueno, ya Sí, sí, porque mira Creo que ya nos alcanzamos, de hecho A las 10.28, se pasó una hora Pregúntale si cerraron No, dígale que no, que ya Que ya Bueno, muchachos, si nosotros nos abrimos Mañana nos vemos en el Gula Mañana nos vemos en el Gula Pero mañana nos vemos en el Gula Mañana le damos al Gula Ale, pues Dios los bendiga, pues Yo los bendiga, cuídense mucho Nos vemos Bien, bien, bien Mañana nos vemos en el Gula Más temprano, ¿verdad? Ale, sí, mañana nos vemos en el Gula Vale, chau, chau Cuídense, bye, 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 bye Chau